¡Vale! ¡Ay, ve en Miami otra vez! ¡Vale, ya! ¡El Bajatú! ¡Región número uno! ¡Se puede el motorismo! ¡No le hagas más! una mujer que me da lo mejor una mujer que me da lo mejor una mujer que me da lo mejor Region Número 4, la capital de Guadalajara Region Número 5, New York Region Número 6, Fundación Número 3, segres Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma ¡Ale! La rueda aquí es mi cabez ¡Ale! ¡Ale!